Hoy salí con una chica que quería ver hace un montón y hace mucho no salía buena chica a hacer algo que no era ir a su casa o que ella venga la mía. Entonces fuimos a brindar, a caminar, por todo lugar. Estuvo bueno, estuvo divertido. Mirá, les voy a contar un secreto. Yo banco que en la primera cita no le des un beso, que se quede con las ganas. Entonces la chica va a decir, ¿qué onda? ¿No le gusté? Y se iba a quedar pensando. Pero la pasó tan bien, hiciste reír, la escuchaste, estuvo buena la salida que toque el otro. Y nada, va a estar bueno. Está bueno también que se generen ganas, gente. O sea, ¿sabes lo que pasa, gente? Si vos la primera vez que ves a la mina ya le haces de todo, ya tienen sexo, que esto, que lo otro, ya está, ya se vieron hasta el alma, ¿entendés? Entonces está bueno que vayan ahí de a poquito, ¿entendés? Que la primera vez que se vean, no se den un beso, la segunda sí, la tercera vayan a la casa y te tire la goma pero no tengan sexo, en la cuarta ya tienen sexo, que vayan de a poquito, ¿entendés? Porque si no, ya, la primera cita ya le viste hasta el ano, ¿entendés? Le metiste el dedo en el culo y le decís listo, ya está, ¿entendés? No tengo nada más por ver, ¿eh? Como que fuiste muy rápido, ¿entendés? Cuatro días, yo estuve cinco meses, paró un beso. Re bien, ¿sabes? Pero nada, eso es una recomendación. Hacer las cosas un poco diferentes. Más aquí paga la primera cita. A mí nunca una mujer me dijo tranquillo pago. A ver, pagar en la primera cita, no es que la mena es una rata y que el hombre tiene que ser caballero y pagarle todo, pero si vos la invitás, está bueno tener ese acto de caballerosidad y pagarle la primera cita. Pagarle, pum, me duele. Yo la primera cita pago. Nunca fui invita a invita. Quizás ya después cuando la conocés y toda la boludez, ahí sí, pero la primera vez no. ¿Qué recomendás para los gimnasios en casa? ¿Cómo que te recomiendo pagar los gimnasios en casa, amigo? Entrená, amigo, en un gimnasio, boludo. Amigo, hay algo que no entiendo nunca, boludo. Van al boliche, se gastan literalmente una cantidad de plata estúpida en botellas, en escabio, en droga, o mismo cuando salen con una mina. Salen con una mina, van en Uber o la pasan a buscar en auto, le pagan la cena, le pagan el telo, se gastan 15 lucas en una noche, quizás que no la ponen. Y literalmente después me dicen, no puedo ir al gimnasio. Y le decís, ¿por qué? Y está 8 lucas, ¿viste? Y el hijo de puta se gasta 20k en tratar de ponerla con una mina. O en el boliche. No, es re caro hacer dieta. ¿Cómo que es caro hacer dieta? Le preguntaba. No, sí, ¿viste lo que vale el arroz? Lo que vale el pollo. No puedo, no puedo hacer dieta. Y después el hijo de mil puta va al McDonald's, se come un sushi con los amigos. Chupame la pija. Son prioridades, son prioridades. Siempre en los comentarios de los videos me dicen, oh, que comés salmón, que esto, que lo otro. Dejaste de ser humilde. Amigo, me rompo el orto laburando para comer salmón. Me rompo el orto. No tomo alcohol. Tengo plata ahora y la plata que tengo no la gasto en droga, en alcohol, en prostituta. Bueno, en prostituta puede ser. La gasto en salmón. Entonces yo me rompo el orto laburando para comerme un salmoncito. Que encima me beneficia a mí. Y ustedes, la plata que ganan, se la gastan en droga, en putas, se la gastan en alcohol. Que no está mal, que no está mal. Pero no se quejen, no se quejen. Cada quien hace de su vida lo que quieran. Cada quien de su plata hace lo que quieran. Pero no se quejen y no mientan y no metan excusas. Si querés cambiar tu físico, lo cambiás. Es una pelotudez. Es levantarte de la cama y vas al gimnasio. Entrenás una hora de tu vida. Es más de estar acostado en la cama mirando Instagram de personas exitosas. ¿Cómo? Están felices y vos no. Y vos como un hater de mierda criticás a todo el mundo. Bueno, apagás celulares ahora, vas al gimnasio, entrenás y volvés. Y luego en lo que queda del día, en lo que queda del día, comes bien. Y es una pelotudez. En vez de comerte, no sé, uno bizcochito con grasa y mate, pelotudo, te comes dos tostadas con palte y huevo. ¿Me vas a decir que eso no te gusta pedazo de pelotudo? ¿A quién no le gusta el pan? ¿A quién no le gusta la palta? ¿A quién no le gustan los huevos? A mí me encantan en la boca. Chupes una pija. No, es que me revienta la pija de todos esos gordos fracasados de mierda que dicen, no, yo no puedo cambiar mi físico, no lo intentaste bien. Y si no podés, lo tenés que hacer de nuevo y de nuevo y de nuevo, boludo. Chupes una pija, boludo. Tu único miedo tiene que ser morir flaco, mío. No te podés morir sin nunca haber alcanzado tu máximo potencial físicamente. En el fisiculturismo, en algún deporte de alto rendimiento, puede ser boxeo, natación. Tenés que morirte sabiendo hasta dónde puede llegar tu físico y tu potencial físico, ¿entendés? Ponete a entrenar, amigo. ¿Qué vas a tratar toda tu vida? Masturbándote y mirando cómo los demás crecen y son exitosos y vos no. Eso te hace mal en la cabeza, amigo. Eso se lo digo en serio. La gran mayoría de personas se pasa el 70% de su vida en celular, mirando TikTok, mirando Instagram y mirando cómo las personas crecen y son exitosas y ellos no. Entran a Twitter, bardean, son tóxicos, están de mal humor todo el tiempo, están renegadas, son envidiosas. Todo el tiempo están mal. Tipo es una queja, están siempre mal predispuestos, ¿entendés? Y el 30% de sus vidas, ¿a qué se dedica esa gente? Se dedica a seguir una rutina. Se dedica a levantarse, tiene una vida de mierda porque no le gusta. Tampoco va a la facultad, quizá no va a la facultad, trabaja de lo que no le gusta. Y después está todo el tiempo tirando el sillón, ¿entendés? No tienen que ser así. Ustedes tienen que ser más pillo, boludo. Ustedes tienen que ser más pillo, boludo. Tienen que dejar de mirar el éxito de otras personas. Tienen que mirar para adentro y decir, yo quiero ser esa persona, boludo. Y más para adelante, boludo. Intentalo, boludo. Sí, total. Morir te vas a morir igual. Yo también quiero ver un culito de vez en cuando en Instagram. Así que sí, obvio, yo también. ¿Qué te pensás? Que soy homosexual, amigo. Pero no podés estar todo el tiempo mirando culitos. Pa, pa, pa. Culito, 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 culito. Amigo, eso te quema el cerebro. Es más sano tomar merca que mirar culos en Instagram. Te lo juro por Dios. El TikTok es peor que la merca. O sea, literalmente estoy diciendo, en serio, que el TikTok es peor que la merca. Tener al alcance la satisfacción de entretenerte en segundos es peor que la merca. Yo se lo doy en serio, amigo. Si ustedes quieren crecer en la vida, desinstalenselo. Vuelvanse a instalar TikTok cuando estén hechos. No pueden estar 10 horas por día en TikTok, amigo. No pueden estar 10 horas por día, amigo. No puedo masa, no puedo. ¿Ves? Es peor que la merca. El TikTok es como el atado de cigarrillos en el año, en los 80, amigo. Nadie podía dejar de fumar puncho, amigo. Pero, aparte, el algoritmo que tienen algunos depravados sexuales es un montón. Culo, 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 culo. Minas bailando, minas bailando, minas bailando. A mí no me aparece ninguna mujer. Me aparece video fitness, video de película, resúmenes. Te lo juro por Dios. El que pone es humodólico. Mostrá 10 videos seguidos. Bueno, yo, mira, yo muestro 10 videos seguidos. Mira, hagamos esto, mira. Si en 30 TikToks no aparece una mina bailando o haciendo un beboteo modólico, no aprendo nunca más stream. Si no aparece, los baño a todos. Todo lo que pusieron, los baño a todos. Un video mío. Vale, me voy a mandar. Video mío. ¿Esto qué es? Esto es publicidad. El KFC. Fitness. Música. Música de camper. ¿Esto qué es? Entonces, ¿qué es? Un amigo. Un vivo. Policía. Fitness. Un día más es un día menos. Qué video de mierda este. Soy un boliviano que trajo la maldura y te hace a morir por mi culpa antes de engordar. ¿Qué? ¿Qué es ese TikTok? Soy un boliv... ¿Qué? Soy un boliviano. Para este. Qué algoritmo, eh. Qué algoritmo que tengo. Me importa que mi algoritmo son muchas reflexiones, video fitness. Ya van tres minas. Ay, esto es un logónico. ¿Qué te piensas? ¿Que no me puede aparecer una mujer en TikTok? ¡Pero, tudo! Yo te diciendo que no me aparece un culo. No me aparece una mina bailando. Mi farmo mental. Hay minas que hacen contenido piola, boludo. Hacen fitness. Hacen reflexiones. Eso es un logólico. Lo voy a bañar. Ah, en la joda. Me pone. 29. 30. Ni un culo. 30 en TikTok y ni un culo me apareció. ¿Lo dieron? ¿Lo vieron lo que es un buen algoritmo? Ustedes, pajeros de mierda, tienen todo culo. ¿Vieron lo que es? Bueno, me voy a dormir. Descansa en tiburones. 10 de la noche. ¿Qué onda, amigo? Sos un nene y mamá que te dormiste tan temprano. Mi hermana que tiene 14, 15 años. Sue duerme a las 3 de la mañana. Boludo, ¿qué onda? ¡Posta, eh! Soy Team Sangre, chiquitito, pero grande. Soy Team Sangre, chiquitito, pero grande. Yeah.